Dices que yo me consumo por ti y que la cosa me mata Te equivocas de mí, no conozco el amor me intereso es por la plata Si una vez yo te hablé con palabras de amor no fue porque te quería Es que para vivir me gusta el vacilón y así siempre es la vida mía Nunca pienses que yo me he entregado a morir cuando alguien por ahí te nombra Si un amor se me va, lo despido y no más Porque para olvidar Corazón grande me sobra Nunca pienses que yo Me he entregado a morir Cuando alguien por ahí te nombra Si un amor se me va, lo despido y no más Porque para olvidar Corazón grande me sobra Cuando alguien por ahí me da